Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. José Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Bounó, Yugi Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Verge135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Frina Elucho, Millen y Pablo Gómez. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbatsy, además de dejar tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si bien así lo prefieres, dar una donación por medio de Paypal usando... Capítulo 15 Huida de la cabalgata de zombies Gerald no podía creerse su mala suerte. Había sobrevivido al ataque de los zombies hacía ya más de dos décadas. Había sobrevivido a sus enemigos en la construcción de un imperio. Había guiado ejércitos. Bueno, a lo mejor eso era algo exagerado, pero la historia la escriben los vencedores, ¿no es así? Pues había ganado el derecho de contar la suya edulcoradamente y añadiendo detalles. Había sobrevivido a su sobrepeso y también a su familia. Y cuando decidió cogerse unas vacaciones con sus sobrinos en una isla con fama de ser tranquila, los malditos muertos decidieron volver de nuevo. A la vida. Durante sus malditas vacaciones. Esos zombies no respetaban nada. Ahí estaba ahora en las avenidas de Palma de Mallorca, junto a sus sobrinos y un equipo encargado de protegerles, cortesía del hotel en el que estaba hospedado. En realidad, un equipo de seguridad que se suponía que era más decorativo que otra cosa. Los zombies habían decidido que eran una presa fácil y habían aparecido de una de las calles que se encontraban frente del grupo y ahora se dirigían hacia ellos. El grupo estaba casi sin munición, gastada defendiendo sus vidas en las escaleras de la Plaza Mayor después de la masacre que había tenido lugar durante la cabalgata de Reyes. Tal vez simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento menos oportuno. Y eso era algo que irritaba a Gerald, de sobremanera. Nunca le habían cogido sin un plan. Nunca. Esos malditos muertos vivientes. Si al menos tuviera un tanque a mano, o un auto, o un simple vehículo, el que fuera. Ahora, pensaba en todos sus automóviles que tenía en su castillo. O en alguna de las fincas de su propiedad que tenía repartidas por todo el mundo civilizado. En los autos que había ofrecido el hotel. Y él había rechazado porque quería ir caminando con sus sobrinos y disfrutar más del ambiente. Se había oxidado. Y ahora sus sobrinos estaban a punto de sufrir las consecuencias de su vida acomodada. No. Debía borrar esos pensamientos negativos de su mente. Debía centrarse en el aquí y en el ahora. Su prioridad era que sus sobrinos salieran vivos. Lo demás era irrelevante. Los zombies parecían tomarse su tiempo en cruzar la calle. Lo que jugaba a favor de Gerald y su grupo. ¿Podrían organizar un plan? Gerald miró a su alrededor. Estaban rotidos de autos, aunque no tenían ni idea de cómo hacer un puente de un vehículo. Con tiempo seguro que podía descubrir cómo hacerlo. Pero era algo con lo que no contaban. Y ese era un plan descartado. ¿Salir corriendo? No. Ese plan tampoco funcionaría. Había estado demasiadas veces en ese escenario. La gente acababa de tropezar al correr y mirar hacia atrás. Claro que también podía salir andando deprisa. Antes se podía simplemente caminar y salir huyendo de los zombies sin demasiadas preocupaciones. Pero esos nuevos muertos vivientes que había visto en la plaza mayor eran algo más rápidos, más ágiles, más... ¿Inteligentes? No, no podía darles la espalda. Además, y si mientras corrían aparecían por delante, estarían rodeados. Otro plan desechado. Pedir ayuda aérea estaba descartado después de lo que su piloto le había dicho. Todo lo que volara no tenía nada de autorización. Y esto... Acabaría en que fueran derribados. Maldita sea. Tenía un helicóptero aparcado en un yate y tampoco podían usarlo. Tal vez con tiempo podría haber conseguido los permisos o falsificarlos. Pero otra vez... El tiempo era un factor que no estaba de su lado. Tal vez podrían romper la ventana de uno de los vehículos, meter dentro a sus sobrinos y que trataran de encerrarse en el maledero o se quedarán acurrucados en el suelo del vehículo. El resto llamaría la atención de los zombies y los alejarían del auto y solo tendrían que esperar a que alguien viniera a rescatarlos. ¿Pero quién? ¿Y si algún zombie se colaba? No. No podía dejar a sus sobrinos solos a merced de tal peligro. En cualquier caso, algo había que hacer. Pues colocaba la mirada a Jordi, el encargado de su seguridad, esperando a que éste tuviera alguna solución, pero en sus ojos se veía que no era así. Negó con la cabeza y Gerald se golpeó los mofletes con sus manos para espevilarse. Debía salir vivo de esa, aunque solo fuera para que sus sobrinos tuvieran una historia que contar, cuando volvieran al colegio. Lo primero, era lo primero. No podían continuar ahí parados. Eran un blanco fácil. Debían seguir caminando avenida abajo, en dirección al mar. Y luego, bueno, luego ya se vería qué hacer. Tal vez entrar en el agua esperando que los zombies no lo siguieran, o meterse hasta aguas profundas para que se hundieran. Debemos movernos, dijo finalmente, viendo con preocupación la pequeña distancia que les separaba del grupo de zombies. Improvisaremos sobre la marcha. Por ahora debemos seguir vivos. Ahorrar munición y no dejar que ninguna de esas cosas se nos acerque. Jordi indicó a dos de sus hombres que abrieran el camino mientras él se quedaba en retaguardia. Gerald y sus sobrinos iban en medio del grupo. Chicos, escuchen, nada de disparar, ¿entienden? Advirtió Gerald a los jóvenes. Puede que esos proyectiles sean los únicos que nos queden. Gerald indicó al grupo que sería mejor caminar por medio de la calzada más próxima a ellos, que era también la más alejada del grupo de zombies. La isla en la que había autos embarcados les proporcionaría algo de cobertura, pero era un peligro potencial dado que de cualquiera de los vehículos, o de debajo de los mismos, podía salir alguna sorpresa resucitada. No había acabado de pensar en aquello cuando un zombie se plantó delante de él, saltando, o más bien tirándose, desde detrás de uno de los autos estacionados. Lo pudo ver claramente en ese instante, en el que pareció que el mundo se paralizaba a su alrededor. Una joven de menos de 30 años, con el cabello rubio suelto y manchado, con coágulos de sangre, pantalones vaqueros y una blusa blanca también con manchas de sangre por debajo de la axila. La chaqueta o el abrigo lo habría perdido en el forcejeo por su vida. Podía ver sus ojos hinchados y se imaginaba que era consecuencia de haber llorado o implorado por su vida, y casi podía asegurar que con su mirada, en vez de delatar un instinto asesino, le pedía que acabara con ella. Gerald no se lo pensó dos veces y apretó el gatillo de su escopeta. Sabía que ese era un tipo de armamento inútil para el combate a distancias medias o largas, pero en el cuerpo a cuerpo, su efectividad estaba demostrada. El cuerpo del zombi voló por los aires hasta acabar sentado contra el lateral de un auto, sin cabeza. Trató de quitarse encima la imagen de su mente y señaló al equipo que debían continuar, como si nada hubiera pasado. Trataba de racionalizar su acción, lo cual no era sencillo. Nunca lo era. Siempre se repetía una y otra vez que le estaban haciendo un favor, que ya estaban muertos, que les libraba del sufrimiento, mil excusas para justificar hacerle pulpa al cerebro a lo que antes había sido una persona. Daba igual el tiempo pasado, daba igual los zombis matados para salvar la vida, ya que el sentimiento de culpa no cambiaba. Y después de ese sentimiento, venía la rabia. ¿Por qué sus sobrinos tenían que pasar por lo mismo? ¿Por qué habían hecho para tener que luchar por su vida contra esos seres de pesadilla? ¿Por qué tenía que pasar algo como todo eso? Mientras el grupo se movía y comenzaba a andar por la mitad de la calzada, la mente de Gerald continuaba dando vueltas al incidente. Se quedó sin saber qué o quién había creado a esos no muertos. Llevaba toda su vida investigando, recopilando información, rumores, leyendas, creando una cronología de sucesos que tratara de esclarecer cuándo comenzó todo. Incluso había tratado de investigar qué pasó en Inglaterra, pero siempre se encontraba con las mismas barreras. Un grupo de personajes que no quería que la verdad saliera a la luz, y que estaban dispuestos a usar cualquier medio para conseguir su objetivo. Menos mal que él se había hecho famoso con el tiempo, ya que se había impedido que muriera en circunstancias misteriosas. Pese a todo, siempre estaba mirando por encima de su hombro, investigando a todo lo que le rodeaba. Por a la mujer de la limpieza, su piloto, el hombre al que compraba el periódico todos los días. Observó a sus sobrinos, cuyos ojos brillaban. Bendita inocencia, que convertía cualquier cosa en una aventura maravillosa. El motivo para amarles no había sido únicamente que pudieran defenderse de los zombies, sino que también pudieran hacerlo de los vivos. Tenía equipos de seguridad protegiéndoles de forma secreta. Por el simple hecho de ser familia suya, estaban en peligro. Sus ojos se posaron sobre el final de la avenida. Al fondo estaba el mar y más allá la silueta de un portaaviones. Anclado en la bahía, se dibujaba en el horizonte. ¿Estaría bien, Mara? Esa mujer estaba loca. Seguramente ella estaría encerrada en una celda o muerta. Su cuerpo flotando en el mar, tal vez. Sería encontrado en un par de días en alguna playa después de ser arrastrada por la marea. No pudo evitar sonreír. ¿Cuántas cosas habían vivido juntos desde aquella primera y lejana aventura en el castillo? Pero ya no tenía edad para esas aventuras. Él lo sabía. Ella seguía tratando de ignorar ese hecho. Sus ansias de venganza. Ella lo denominaba justicia, pero la diferencia era difícil de ver en realidad. Y la arrastraba a cometer demasiadas locuras. Él se las autorizaba, dado que eso le permitía conseguir más información y molestar a ese grupo de seres que se ocultaban en la oscuridad. Era un juego del gato y el ratón en el que no tenía claro cuándo era el cazador y cuándo era la presa. Miraba hacia atrás. Habían puesto cierta distancia con respecto al grupo de zombies. Ahora veía que de otra calle lateral surgían más zombies que parecían haberlos detectado y se dirigían hacia ellos con su habitual ritmo descanado. Estaban ya a la aventura de la gasolinera que marcaba el final de la avenida y el comienzo del paseo marítimo. Tal vez tendrían suerte, dado que se encontraban muy cerca del cuartel militar. Claro que después de comprobar que el ejército no se había actuado cuando tuvo ocasión... Desde las ventanas del cuartel podía ver cómo diversos sentinelas le seguían con la mirada sin decir o hacer nada. Parecían estar viendo una procesión. Bueno, supongo que sería demasiado pedir que el noble ejército español nos diera silo de forma temporal, ¿verdad? Exclamó con voz en grito, sin dirigirse a ninguno de los soldados en particular. Uno de los soldados se limitó a negar con la cabeza. Otro se dignó a contestar. Lo siento, pero tenemos nuestras órdenes. Se excusó. Observar, pero no participar. Ojalá los pardon rayo, hijos de puta. Farfulló entre dientes, Gerald. Son unos miserables y unos cobardes, lo saben, ¿verdad? Eso de las órdenes es una excusa barata de los refugiados. Todos estos años cobraron como millonarios. Y ahora que se les pide algo a cambio... Solamente voltean la cabeza. Lárgate corriendo, gordo cebozo, le insultó un soldado. No sé que le haga un favor a los zombies y te disparen las piernas. Seguro que se entretendrían contigo durante varias horas. Malditos cobardes, volvió a gritar Gerald. Ahora se van a enterar de cómo me las gasto yo. A continuación, y mientras seguía caminando, sacó algo de su mochila y se lo mostró a los soldados. Explosivo plástico C4, anunció. A continuación se dirigió a uno de los depósitos de la gasolinería y lo puso al pie del mismo. Luego mostró algo parecido a un tubo. Y el detonador. Tienen 15 minutos para bajar a desactivarlos. O vuelan todos por los aires. Que se diviertan. Acto seguido. Salió corriendo sin dar tiempo a los soldados a replicar nada o a pegarle un tiro. Alcanzó el grupo y comenzó a respirar a grandes bocanadas. —Bien hecho, tío Gerald —dijo uno de los sobrinos. —Sí, eso les enseñará a esos listillos —añadió el otro. —Que aprendan la lección de meterse con G —exclamaron al unísolo. Mientras se alejaban de los militares y de los zombies, Jordi se acercó a Gerald preocupado. —Oye, ¿en serio planeas volar la gasolinera? —No, claro que no —dijo Gerald sonriendo. Era un bloque de plastilina que llevaba en la mochila y un bolígrafo o pic con la mina. —Y mis sobrinos se encantan de jugar con eso. Y bueno, por consiguiente a mí también. Dicho sea de paso. —Sí, ya me extrañaba a mí que llevara C4 en la mochila —dijo Jordi más tranquilo. —Oye, por supuesto que llevó explosivos en la mochila —anunció Gerald, casi ofendido por la duda. —Y una cuerda de cinco metros. —No me malentiendas. —Seguro que tú y tu equipo hacen un trabajo estupendo, pero me gusta tener un par de haces guardados bajo la manga. Jordi se quedó sin habla y no supo qué responder. Se limitó a acelerar un poco el paso y se puso al frente del grupo sin querer añadir nada más. Estaba loco ese cliente. El grupo llegó a la carretera que unía el paseo marítimo con la autopista que rodeaba la ciudad. Delante de ellos tenían un rompeolas formado por inmensas piedras. Todo el recorrido estaba iluminado tanto por las varolas de la carretera como las que había en el paso para los transeútes. Al fondo se podían observar diversos edificios gubernamentales. Tal vez estarían protegidos o vacíos por ser festivo. De todas maneras, iba a ser un problema. La cabalgata había partido de esa zona, así que sería lógico suponer que estaría plagado de zombies hambrientos en busca de su regalo de reyes. Gerald tenía que pensar. Volvían a tener un momento de respiro por lo que se la podía permitir. Se acercó a Jordi para pedirle su opinión. —Si tratamos de cruzar por el parque del mar, estamos muertos —dijo, a modo de introducción, Gerald. —Pero no veo que tengamos muchas alternativas más, ¿o sí? —No podemos volver sobre nuestros pasos. Los militares nos freirán a tiros —respondió Jordi sonriendo. —Y los zombies nos esperan con los brazos abiertos también. —Tal vez podremos buscar refugio en uno de aquellos edificios. Jordi señaló unos inmuebles que estaban a mano izquierda, en dirección contraria a su destino. A lo lejos se veía la zona del Portixot. Aquella era una de las menos perjudicadas por los zombies en el pasado, dado que los dueños eran gente con dinero y habían contratado a gente para limpiarla. Lo más normal era que aquella zona fuera segura en aquellos momentos, libre de hordas. Seguro que contaba con su propia seguridad. Aunque eso implicaba que no estarían dispuestos a aceptar invitados con los brazos abiertos. Si es que les dejaban acercarse, claro. Esos edificios tenían unas azoteas desde las que se denominaba toda la zona y permitían que un francotirador pudiera acertar a su blanco sin que ninguna otra construcción los obstaculizara. A mitad de camino de esa zona de ricos, se encontraba lo que se conocía popularmente como el edificio de Geza. Era un inmueble peculiar, dado que tenía ventanas por todas las fachadas sin apenas aparación entre ellas. Y además, estaban tintados de color oro, con lo que el efecto visual era todavía más impactante. Al parecer, albergaba las oficinas de la empresa que daba el nombre al edificio, pero eso era algo que no le importaba a la gente y no se molestaba en comprobar. Jordi pensó en si valía la pena acercarse al edificio para buscar refugio, aunque sería complicado de defender por todos aquellos extensos ventanales. También podía ser que se tratara de cristal reforzado. Le sugirió las posibilidades a Gerald, quien negó con la cabeza. No es demasiado peligroso, dijo Gerald señalando a sus sobrinos. Antes de pasar mis vacaciones en el hotel, estudié ese complejo para ver si me compraba o alquilaba un piso. Son unos antipáticos y unos racistas de cuidado. La única razón por la que no me querían... Aparte de mi dinero, era porque no era español ni sudamericano. Ser extranjero les da una sensación de aristocracia o algo por el estilo. Seguro que han ordenado disparar primero y rematar después. Pues como no vayamos a nado, repuso Jordi señalando el mar. Claro que si tienes un barco podría venir a recogernos, ¿no? Ya lo había pensado. Pero la mar actual empujaría al barco contra las rocas, señaló Gerald mientras veía las olas chocar contra el rompeolas. Jordi señaló una zona algo alejada de la playa, que había unos metros. Podríamos usar ese pequeño muelle, ¿no? La gente la usa para pescar. Y si no, pues vamos nadando hasta el barco, que tampoco sería tan complicado. Gerald tomó el teléfono y vio satélite que llevaba en la mochila, pulsó una serie de teclas y esperó a que alguien contestara al otro lado de la línea. Padrón, ¿qué es de su vida? ¿Se está divirtiendo? Preguntó una voz alegre al otro lado del aparato. Supongo que no has estado viendo la televisión, ¿o sí? Dijo Gerald negando con la cabeza. Hay una plaga de zombies en la ciudad y estoy tratando de salir vivo de la situación. Así que necesitaré que muevas el yate y vengas a buscarnos. Pero, patrón, ¿qué ha pasado con los vehículos? Creía que iban a recogerlo. ¿Qué vehículos? Preguntó Gerald confuso. En cuanto en el hotel supieron de su situación, enviaron un par de automóviles a buscarlos. Creía que en estos momentos ya estarían en camino de vuelta. Gerald miró a Jordi y le preguntó si sabía algo al respecto. Este negó con la cabeza. Luego el informático miró a su alrededor. No parecía ver ni rastro de nada vivo. Fue entonces cuando un par de faros le deslumbraron. Tuvo que taparse los ojos para no quedar ciego. Jodidos faros halógenos. ¿De dónde habían salido? No tuvo tiempo de verlo, pero se olvidó de eso enseguida. Dado que dos monovolúmenes oscuros se habían colocado a su lado, la ventana del pasajero de uno de los autos se bajó lentamente. ¿Necesito un taxi, señor? Preguntó una voz femenina desde el interior. Antes de que Gerald pudiera decir nada, sus sobrinos se acercaron corriendo a la ventanilla. Tía Sara dijeron al unisolo mientras se asomaban por la ventanilla. Gerald se acercó al lado del conductor sin perder de vista a sus sobrinos. Que no es su tía, chicos, les advirtió. No sé de dónde han sacado esa idea. Sara era la hija de Sam, una antigua compañera de aventuras de cuando los zombies dominaban el mundo. El jefe de esta última, un ingeniero adelantado a su época, había muerto cuando los zombies trataron de tomar la base militar en la que se encontraban. Y el padre de la chica falleció cuando el doctor que trabajaba para los hombres en negro había decidido convertir en cenizas la ciudad en la que estaba asignado como policía. Desde luego, la vida de esas mujeres no había sido sencilla. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Preguntó Gerald finalmente, apoyándose en la ventanilla del conductor que también se había bajado. Mamá pensó que sería buena idea que alguien te vigilara, explicó Sara. Por si te perdías por la ciudad o tomabas algunas cervezas de más. Ya sabes que esta isla es el paraíso de esa bebida. Mamá pensó, mamá pensó, se quejó Gerald. Tendrías que estar con la universidad, labrándote un futuro. Máster, en todo caso, le corrigió la conductora. Ya saqué la carrera. Deberías recordarlo. Estuviste en mi graduación, ¿no? ¿O acaso ibas demasiado ebrio y lo has olvidado? Oye, solo fue una vez. Y de eso ya hace casi dos décadas, rugió Gerald. Era una fiesta aparte. No soy alcohólico, por el amor de Dios. Sí, bueno, eso dicen todos, dijo Sara divertida. Bueno, ¿van a subir o prefieren seguir andando hasta el hotel? Gerald miró los dos vehículos y los reconoció enseguida. Eran dos de los monovolúmenes modificados con los motores que Henry había diseñado. Usaban un sistema eléctrico que, junto a placas solares instaladas por la chapa del auto y una estructura de energía por inercia, permitían casi un sistema cerrado de alimentación que casi que apenas fuera necesario que repostase. Pasó la mano por el capó, con un deje nostálgico en la mirada. ¿Qué recuerdos le traían a aquellos vehículos? Notó cómo sus ojos se humedecían al recordar al bueno del ingeniero. Tantas y tantas conversaciones que habían tenido durante la plaga, siempre tirando cepullas el uno al otro debido a sus aficiones contrarias. A uno le gustaba Star Trek y al otro Star Wars. Cuando se enteró de su muerte, se le cayó el alma al suelo. Era una de las pocas personas con las que se relacionaba por aquel entonces y su muerte supuso un golpe muy duro. Daba igual que hubieran sido una muerte heroica. Suspiró mientras hacía que su mente volviera a centrarse en el momento actual. Ya tendría tiempo de llorar a su amigo cuando estuvieran a salvo. Indicó a sus sobrinos que subieran al vehículo mientras él les rodeaba para abrir la puerta del asiento del acompañante y acomodarse. Jordi se sentó detrás con sus sobrinos y al resto de su equipo se dirigió al otro vehículo. Con un movimiento rápido, Gerald quitó la llave del contacto ante la sorpresa de Sarah y el resto de ocupantes del monovolumen. De acuerdo, y antes de irnos, ¿me vas a decir cómo sabías dónde estábamos? Interrogó Gerald haciendo sonar las llaves en su mano. Sí sabes que puedo arrancar el auto sin necesidad de las llaves, ¿verdad? Respondió Sarah con tranquilidad. Y yo puedo ser un incordio, repuso a su vez Gerald. Así que vamos, ¿cómo sabías dónde encontrarnos? Sarah resopló y señaló una pantalla en el salpicadero. Un GPS, respondió. ¿Ya estás contento? ¿Ya podemos irnos? ¿Sabías que había una plaga de zombies en la isla y que recorren las calles a su antojo? Sí, 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 los zombies, ya los hemos visto. No son la gran cosa, ¿verdad? Respondió Gerald mirando por la ventanilla. ¿Qué GPS? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene y de dónde ha salido? ¿Sabes? Por eso nunca te has casado, dijo Sarah. Eres un viejo verde, repelente y cascarrabias. No me dices nada que no sepa, contestó Gerald, poniendo una sonrisa en su rostro y mostrando las llaves con gesto detral. Así que si las quieres, tendrás que ser más precisa. Está bien, se rindió Sarah, pero que conste que solo lo hago por tus sobrinos. No se merecen escucharme usando un vocabulario que avergonzaría al mismísimo diablo. Fue una idea de mamá y de Mara. Otra vez esas dos, dijo Gerald negando con la cabeza. Bueno, ¿qué idea? ¿Recuerdas esa mochila tan chula que te regalaron y tanto te gusta? Preguntó Sarah, mientras Gerald miraba la bolsa que tenía descansando en su regazo. Pues pensaron que sería una buena idea poner un localizador por si alguna vez ocurría alguna cosa. Como ahora. Ya te recordaré que les debes la vida en otro momento. Increíble. Yo creyendo que era un regalo de buena voluntad y solo lo hicieron para poder controlar mis movimientos. Luego se quedó un rato en silencio. Momento que aprovechó Sarah para quitarle las llaves de la mano. Bueno, ya al hotel. Dijo mientras ponía las llaves en el contacto. Es tarde y los niños buenos tienen que acostarse. Un momento. Dijo Gerald de repente. El vehículo que había comenzado a moverse se paró en seco. ¿Y ahora qué? Preguntó molesta Sarah. ¿Has olvidado un trozo de pizza en la calle? No, no pretendía que frenaras. Le aclaró. Simplemente ha sido una frase desafortunada. El vehículo se volvió a poner en marcha. Lo que quería preguntarte era si han estado siguiendo mis movimientos desde que me regalaron la mochila. Interrogó Gerald. ¿Quiero decir todos mis movimientos? Gerald empezó a ponerse algo líbido. No, no tan seguido. Ni te han colocado un micrófono, viejo verde. Dijo Sarah mientras conducía. Tus sucios secretos están a salvo. Solo debe usarse en caso de emergencia. Como en estos momentos. Gerald suspiró aliviado. Ya tendré una conversación con esas mujeres cuando todo esto acabe. Dijo Gerald en tono serio. Podrían haberme avisado o consultarme del tema. Ya que tengo algunas ideas al respecto. El vehículo se detuvo ante un semáforo que había en el cruce. Para sorpresa de Gerald, el otro vehículo siguió adelante. El semáforo está en rojo. Señaló Sarah con toda explicación. Y mamá siempre me ha insistido en que debo respetar las señales de tránsito. Gerald abrió la boca para decir algo pero nada salió de su boca. Al ver como un auto arrollaba al vehículo que les había adelantado por su lateral y se lo llevaba por delante haciendo que volcara. Ambos vehículos continuaron moviéndose pasando por encima de la mediana y chocando contra la fachada del edificio que había en la esquina del cruce. La cara de pánico de Sarah y el grito de sorpresa que soltó resumió lo que sentía el resto del grupo. Gerald observaba la escena atónito. Solo habían sido unos segundos pero todavía ha pasado tan rápido. Al contrario que cuando aquel zombie había salido del auto un segundo antes del vehículo acompañante estaba ahí y al siguiente estaba volcado estrellado contra un edificio. El otro auto con el que impactaron era uno de esos autos familiares tan largos y difíciles de aparcar. ¿Qué había pasado? ¿Realmente había sido por saltarse el semáforo? No, eso no explicaría la velocidad a la que iba el otro auto. Sarah puso en marcha el monovolumen con intención de acercarse al accidente y entró en el cruce con precaución por si aparecía otro auto a toda velocidad. Gerald miró en la dirección de donde había venido el vehículo que había chocado. No te acerques más le advirtió Gerald a Sarah que frenó de inmediato. Pueden haber sobrevivido repuso Sarah señalando los vehículos. Estarán heridos y necesitarán ayuda. Gerald observó que comenzaban a aparecer llamas alrededor de los vehículos accidentados al volcar el monovolumen y debido al auto y al choque el depósito de combustible se habría rajado y con ambos vehículos metálicos arrastrándose por la calzada las chispas producidas habrían encendido el líquido inflamable pero ese no era el mayor problema. Mira hacia la zona de donde venía el auto señaló Gerald está llena de zombies y a mí me da que si alguien está donde el vehículo no estaba ya vivo cuando chocó seguramente habría intentado salir del parking subterrano con vida y no lo consiguió pero los demás dijo Sarah señalando de nuevo al monovolumen volcado reza porque ya estén muertos respondió Gerald endureciendo el rostro si nos quedamos aquí nos ruedarán los zombies antes de que los antes de que los niños se den cuenta además los vehículos están ardiendo no podemos acercarnos esperaremos un poco y si salga alguien de ahí por su propio pie lo rescatamos serás un cobarde le insultó entre dientes Sarah mientras aferraba el volante fuertemente con ambas manos el interior del vehículo se quedó en silencio tras las palabras de Gerald y todos esperaron a ver qué pasaba vigilando por si los zombies aparecían de forma repentina los minutos fueron transcurriéndose mientras las llamas envolvían los vehículos y nadie parecía salir de su interior en un momento determinado en el bono volumen apareció advertirse un movimiento pero nadie salió del vehículo tal vez Gerald tenía razón y solo quedaran zombies no se escucharon gritos de auxilio ni tampoco de dolor nada solo el ruido del metal sometido a las altas temperaturas del incendio cuando estaba claro que no había supervivientes Gerald tomó la palabra de nuevo deberíamos de continuar e irnos de aquí los zombies nos están encerrando alertado por las llamas y puede que los vehículos acaben explotando Sarah puso en marcha el monovolumen con el ojo en silencio y parándose en los semáforos que encontraba en rojo sin que Gerald protestara más por su comportamiento este tampoco aparecía con ganas de hablar las personas a bordo del otro vehículo habían tenido una muerte estúpida y absurda seguramente ni siquiera habían sido conscientes de lo ocurrido o eso esperaba que el choque los hubiera dejado inconscientes o muertos se odiaba a sí mismo por pensarlo aunque sabía que de haber tratado de salvarles la vida hubiera puesto en peligro la vida de sus sobrinos prefería que le llamaran cobarde a ver morir a esos chicos ellos todavía tenían una vida por delante de la que disfrutar o al menos tratar de hacerlo no iba a permitir que nada ni nadie pusiera en peligro ese objetivo por el camino apenas vieron zombies el centro de la ciudad debía ser más atractivo para ellos que la costa al contrario que con la gran plaga no había autos abandonados en medio de la calzada ni volcados ni ardiendo claro que si se tenían en cuenta las restricciones de tráfico por la cabalgata de reyes a lo mejor eso resultaba una mejor explicación que la de suponer que la gente se había compartado de forma civilizada el paseo marítimo que por lo general estaba muy concurrido a esas horas de la noche lucía desierto todos los locales estaban cerrados con las luces apagadas solo en los hoteles se percibía algo de vida en su interior aunque parecían tratar de pasar lo más desapercibidos posible la llegada a su hotel no rompió el incómodo silencio entraron al garage subterráneo donde les estaban esperando varios miembros de seguridad vestidos con trajes de vacío habían activado el protocolo para recibir gente del exterior armados y atentos les indicaron que bajaran del vehículo teníamos entendido que debíamos esperar dos vehículos dijo uno de los hombres acercándose al grupo tuvo un accidente dijo secamente Sara todos muertos luego lanzó una mirada a Gerald que parecía preguntarle si estaba contento el informático no lo estaba por supuesto para nada necesitaré que nos den sus armas continuó el hombre del mando claro como que los zombies salen disparar ¿no? dijo Gerald tratando de sonar sarcástico no pero los humanos nerviosos y a punto de morir hacen cualquier rotontería le respondió Gerald desmontó su escopeta y la guardó en la mochila luego sacó los estuches de las dos pistolas de sus sobrinos y les indicó que las dejaran ahí comprobó con satisfacción como antes los niños ponían el seguro quitaban el cargador y comprobaban que no habían dejado ningún proyectil en la recámara del arma que alguien se tuviera que sentir orgulloso de eso te hacía preguntar en qué mundo estaban viviendo cuando iba a entregarle la mochila se acordó de algo y sacó su portátil y el cargador del interior no creo que pueda matar a nadie con esto o si dijo Gerald señalando el portátil claro que pensó en la cantidad de información que había obtenido con ese y otros ordenadores y la de gente que había muerto debido a esa información en su mayoría escenarios tratando de eliminar a Mara quiero decir físicamente se corrigió Gerald luego pensó en cómo una vez había comprobado que el teclado no era lo suficientemente duro como para acabar con un zombie cuando este se había colado en su estudio en cambio el portátil quedó destrozado pero la cabeza del zombie también me la puedo quedar ¿no? consultó Gerald el jefe nos ha dado instrucciones de que puede conservar cualquier cosa que no ponga en peligro el resto del personal puede quedarse con su ordenador Gerald no pudo evitar pensar en cómo la gente seguía considerando a los informáticos inofensivos con su ordenador como si no fueran capaces de entrar en el sistema del hotel y juguetear con él bueno tampoco se esperaba que él fuera una amenaza los cinco fueron conducidos por un largo pasillo hasta una zona que Gerald solo había visto en los diseños originales del lugar el área de cuarentena era un enorme espacio iluminado y blanco demasiado blanco estaba lleno de cámaras ordenadores pantallas instrumentos médicos de todos los tamaños y una docena de doctores enfermeras que esperaban en una zona de aislamiento libre de agentes externos por supuesto todo el mundo sabía que el virus zombie no se contagiaba por el aire en teoría pero toda precaución era poca en el centro de la sala había un cubículo de cristal y en su interior diversas habitaciones para sus ocupantes rodeando una zona común en la que la gente ahí encerrada pudiera hablar y socializar uno a uno fueron entrando en una cámara en la que tenían que desvestirse se les tomaban imágenes de sus cuerpos desde todos los ángulos y eran tratados con un extraño producto químico que se suponía que podría ser algo contra la infección zombie se les extraía sangre y se les daba una muda nueva de ropa luego ingresaban en el cubículo Gerald corrigió con la vista la estancia del cristal preocupado deberían pasar una semana ahí para comprobar que no estaban infectados durante ese tiempo serían sometidos a una serie de pruebas se les extraería sangre tres veces al día su orina sería también añadida al análisis y las imágenes que habían tomado de sus cuerpos serían estudiadas en busca de cualquier herida abierta señales de mordedura arañazos y un gran etc había algo que le preocupaba este sitio se había diseñado en función de lo que se sabía de los zombies hasta la fecha pero el comportamiento de los que había visto en ese día difería en parte de lo que venía con los manuales resurrecciones rápidas casi inmediatas más veloces y ágiles en algunos casos el protocolo normal era que si alguien moría estando en cuarentena su cadáver debería ser quemado no había prisa el récord de resurrección de un zombie estaba en dos horas si no recordaba mal el caso es que contaban con tiempo de sobra para deshacerse del muerto antes de que resucitara hasta ahora los muertos vivientes habían evolucionado lo cual parecía imposible como algo muerto podía evolucionar creo que también la lógica decía que algo muerto no podía moverse y fíjate no solo se movían sino que eran peligrosos ahora eran más peligrosos e impredecibles esa cárcel de cristal no los detendría de hecho tenía la sospecha de que si alguien se convertía allá adentro el resto de ocupantes correría su misma suerte y nada podría detenerlos trató de quitarse todos esos pensamientos de la mente sabía que Sara no estaba contaminada no había salido del auto en ningún momento lo mismo que él y sus sobrinos claro que Jordi podía representar un peligro no había vigiliado sus movimientos ni sabía si tenía una herida abierta o algo por el estilo rezaba porque no fuera así se sentó en la mesa que había en la zona común y encendió su ordenador quería saber cómo estaba tratando al resto del mundo la nueva plaga zombie y pensar en temas menos funestos bostezó mientras leía las noticias de la web menos formales para estas todo era cosa de extraterrestres que en esos momentos estaban sometiendo estudios médicos insidiosos a los mallorquines o un complot del gobierno para ocultar experimentos como humanos nada nuevo sobre las teorías de la conspiración típicas en las páginas oficiales el presidente del gobierno daba un mensaje claro de tranquilidad al parecer la plaga solo se había producido en la ciudad de Palma estaba controlada y era cuestión de poco tiempo el recuperar la normalidad el ejército se había comportado de forma ejemplar y había atajado el problema enseguida a Gerald le pareció que hablaban de otra isla lo que ahora preocupaba al informático era que la versión oficial decía que no había problemas y que el ejército controlaba la plaga nada se contaba de la masacre de la noche de reyes los aviones derribados la burla de los soldados y su pasotismo algunos sitios se atrevían a informar de que no se estaba contando toda la verdad que la plaga no estaba controlada y denunciaban la falta de comunicación con la isla lo que el gobierno justificaba alegando que era por cuestiones de seguridad volvió a bostezar sus sobrinos ya se habían ido a dormir agotados por los sucesos de aquel día Jordi estaba haciendo una serie de ejercicios en el suelo de la sala común si escuchaba con atención podía oír los sollozos de Sara seguramente tenía la cara enterrada en la almohada y estaba llorando de forma desconsolada pero aquellas paredes no permitían demasiada privacidad lo sentía por ella era muy duro pensar que podía salvar a alguien y no hacerlo imaginar cómo habrían muerto desangrados o calcinados dentro de aquel auto Gerald se levantó y se dirigió a su habitación para ducharse era cierto que la habían desinfectado antes de entrar pero no era lo mismo hacerlo por voluntad propia que por obligación cuando acabó de hacerse se tiró a la cama tratando de dormir pensando que cuando se levantara todo estaría mejor y las palabras de los portavoces del gobierno español se convertirían en hechos habían transcurrido tres días en el interior de la habitación y nadie mostraba por ahora señales de contaminación a menores estaban tratando bien y la comida era abundante Pep el director del hotel les puso al tanto de que la red de internet seguía caída los teléfonos móviles no funcionaban y los zombies deambulaban con libertad por la ciudad según la escasa información que les llegaba por la radio gracias a su conexión privada de internet Gerald podía enterarse de lo que pasaba en el mundo más allá de lo que decían las televisiones a ver quién se reía ahora recordaba cuando había planeado poder usar los satélites en la construcción de los cuales participaba una de sus subsidiarias como línea privada de comunicación tanto de voz como de datos todo el mundo la había tachado de paranoico y ahora sólo él en toda la isla tenía conexión a internet el caso es que el gobierno español había pasado de emitir comunicados cada ocho horas a no hacer ninguno argumentando que todo iba bien y que cuando hubieran cambios se informaría a los medios la realidad era completamente diferente pero nadie podía decirlo dado que las comunicaciones con el exterior habían sido cortadas estaban aislados del mundo y al mundo no les importaba a ver Jordi explícame de nuevo esto dijo Gerald señalando a la pantalla la gente parece más preocupada por lo que pasaría en la liga ahora que ha ocurrido esto en Mallorca quieren saber si los partidos que el equipo de la isla ha ganado se invalidarán o si se creará uno nuevo ¿acaso están locos los españoles? Jordi no pude evitar sonreír mientras se sentaba al lado de Gerald y observaba la pantalla un enorme titular de una web deportiva anunciaba ¿desaparece el RC de Mallorca devorado por los zombis? ¿qué ha sido de su gran estrella el cubano Mateo? bueno el fútbol es el opio moderno del pueblo ¿sabes? dijo con voz profunda antes de soltar una carcajada en todas partes es igual además el club estaba haciendo una temporada sorprendente y no habían abandonado los puestos para jugar la temporada siguiente en Europa eso para la economía del club era muy importante y para los aficionados rivales su desaparición implica que su equipo puede ocupar esa vacante todo muy rastrero en realidad ¿pero en serio? ¿deportes? ¿es eso más importante que la vida o la muerte de las personas? preguntó Gerald incrédulo no lo hacen por fastidiarte ¿sabes? respondió Jordi a ver como de lo explico supón por un momento que no eres multimillonario y que no tienes un edificio lleno de billetes y monedas ¿y por qué iba a hacer eso? preguntó extrañado Gerald sin pillar la broma ¿qué crees que es lo más importante para las personas de pie? quiso saber Jordi ignorando la pregunta del millonario Gerald se quedó pensando un instante hasta que dio con la respuesta pues la seguridad de mis seres queridos no para nada replicó Jordi ¿cuánta gente crees que se preocupó de un tío lejano cuando estaba luchando por su vida contra los zombies durante la gran plaga? no lo más importante para la gente es vivir con comodidad eso implica tener un plato de comida en la mesa un trabajo estabilidad económica y seguridad personal lo demás es secundario de todas maneras ¿cuánta gente crees que tiene familia fuera de la isla o viceversa? aunque te cueste creerlo no son tantos pero ¿qué tiene eso que ver con que el fútbol sea más importante que las noticias sobre la isla y su situación actual? a eso voy dijo Jordi indicando con las manos que tuviera paciencia mientras el gobierno les proporcione lo que te he mencionado lo demás no les importa y si la gente se está muriendo aquí a los otros cerca de 20 millones de españoles les trae sin cuidado estamos aislados no corren peligro en la península el presidente les ha dicho que todo va bien y tienen comida sobre la mesa un trabajo dinero y no ven zombies sueltos por sus ciudades están seguros acomodados lo demás no les importa mientras no les afecte Jordi hizo una pausa para ver si Gerald le seguía mira si esto hubiera ocurrido en digamos barcelona la gente estaría más preocupada dado que tarde o temprano les acabaría afectando pero no hay peligro de eso me estás insinuando que la gente no no le importa lo que aquí ocurra preguntó indignado Gerald no estoy insinuando nada estoy afirmándolo respondió Jordi con rotundidad otro ejemplo como sabrás la mayoría de políticos son unos corruptos que no le hacen ascos a conseguir dinero extra trajes o un chalet en la costa Gerald sonrió y asintió gracias a eso había conseguido muchas cosas ¿crees que los votantes no saben de esos tejemanejes? preguntó Jordi retórico claro que lo saben pero les da igual mientras tengan un plato de comida en la mesa un trabajo e ingresos acabó la frase Gerald que parecía pillar la idea sí exacto mira la gente no es ciega solo que prefiere mirar para otro lado porque mientras no les afecte les es indiferente ¿qué pasaría si los políticos no cumplen con su parte de crear trabajo y proporcionar los servicios esenciales pues la gente dejaría de mirar hacia otro lado respondió Gerald ¿por qué crees que la mayoría de gobiernos del mundo se podrían etiquetar como de derecha o casi fascistas porque los ciudadanos se sienten seguros de esa manera creen que los socialistas y la izquierda no serían tan duros no harían su trabajo y tratarían de por ejemplo dar derechos a los zombies y todo eso a costa de su bienestar amigo este mundo en serio es una mierda afirmó Gerald basta con ver esos putos muros que han construido para aislar a los zombies de en África o Sudamérica y por eso vives aislado del mismo en un castillo le señaló Jordi ya lo sabías guardo silencio mientras continuaba navegando por internet comprobando como las noticias más revelantes no eran cuestión de vida o muerte capítulo 16 Gerald contra el mundo siete días después de ser puestos en cuarentena Gerald y compañía salían del aislamiento sin mayores incidencias todos estaban sanos y no había zombies entre ellos Pep el director del hotel los estaba esperando afuera qué tal las instalaciones preguntó con curiosidad el informático pues hemos tenido suerte de no tener infectados dijo Gerald pensativo debemos hablar en privado Pep vio la seriedad en su rostro y asintió mi despacho servirá indicó Jordi me alegro de que estés bien siento lo de tus compañeros Jordi se encogió de brazos mientras desaparecía de allí Gerald pidió a Sara que se ocupara de sus sobrinos durante su reunión esta aceptó pero seguía sin querer hablar con él una semana después todavía le guardaba rencor por no haber bajado del auto por su parte todas sus dudas se disipaban cuando miraba a sus sobrinos volvería a ser lo mismo sin pensarlo dos veces pep y Gerald entraron en el despacho de dirección tiene una preciosa vista a la bahía que en cualquier otro momento habría alegrado al informático pero al fondo podía ver el portaaviones norteamericano que seguía estando ahí vigilándolos y en esa semana todavía no había tenido noticias de Mara nadie sabía nada estaba desaparecida cerró los puños de impotencia y luego se fijó en que pep se había sentado detrás de su mesa de trabajo y lo estaba esperando perdón se disculpó a Gerald mientras tomaba asiento en un sillón amplio que seguramente servía para hacer la siesta al director del hotel demasiadas cosas en la cabeza bueno que sabes de lo que está pasando lo que todos saben lo único que veo por televisión respondió pep buscando el mando y encendiendo el aparato que en aquellos momentos mostraba diversas imágenes de una de las calles de la ciudad llena de zombies los militares han comenzado a patrullar la ciudad pero no parecen estar interesados en acabar al menos no por ahora con los zombies y desde la península ya han olvidado el tema el gobierno no dice nada y los periodistas no preguntan tampoco no se quieren meter en o ni eso he oído disparos de vez en cuando pero no es para matar zombies sino para impedir que la gente salga de sus calles el rostro de Gerald mostró preocupación era todavía peor de lo que había imaginado estaban en una jaula y ya no tenía dudas de que todo aquello no había sido una casualidad ahora le pregunta era si tenía algo que ver con él o le jugado en el peor momento qué sabes de los zombies siguió preguntando Gerald sin añadir nada a la conversación están por toda la ciudad respondió pep no parecen tener preferencias van deambulando por las calles como si estuvieran vigilándola esperando por delante del hotel han ido pasando grupos de no muertos pero todavía no hemos tenido problemas con ellos no nos prestan mucha atención aunque si lo hacen estaremos preparados pero has oído algo sobre su comportamiento algo sobre que sean diferentes insistió Gerald pep negó con la cabeza no entiendo dónde quieres llegar con esto son zombies cadáveres ambulantes siguen sin hablar si a eso te refieres no 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 es eso se quedó unos momentos en silencio durante el ataque a la cabalgata pudo observar algo extraño parecían ser más inteligentes no no esa no es la palabra parecían ser más diestros no todos solo algunos eran más rápidos y se multiplicaban con mayor rapidez a qué te refieres preguntó pep más preocupado que antes la gente moría a manos de los zumbis y en cuestión de minutos a veces de segundos volvían a la vida le informó gerald no había periodo de incubación en un abrir y cerrar de ojos pasaban de muertos a zombies pero eso es imposible dijo pep negando con la cabeza y poniéndose en pie lo que sea que convierte a los muertos en zombies no es tan rápido necesita al menos unas horas te estoy diciendo lo que vi con mis propios ojos insistió gerald al principio pensé que era la tensión del momento que esas personas eran bueno zombies antes y simplemente me había confundido pero entonces comencé a ver también policías podrían haber sido de cuando comenzó la nueva plaga señaló pep alguien tratando de parar a los zombies no no lo creo respondió gerald encanto con la cabeza hasta donde he podido investigar esta nueva plaga partió a la cárcel pude ver algunos uniformes de presidiarios y también de funcionarios de prisiones y eso ocurrió el mismo día de la cabalgata dime cómo te explicas si no que hubiera la cantidad de cadáveres ambulantes que había por las calles y que me dices de los fallos en las comunicaciones o que las cámaras de tráfico estuvieran truncadas o de que los militares no intervinieran cuando pudieron mira lo que dices no tiene sentido alguno pep se acercó al mueble bar y se sirvió una cerveza preguntó a gerald con la mirada pero este enejo con la cabeza quería tenerla despejada zombies creados en la prisión militares huyendo de su trabajo y ahora me dirás que el gobierno está metido en todo esto no no lo dudes ni por un segundo dijo gerald sonriendo de forma macabra han servido esta isla en bandeja de alguien para que haga algún experimento estás loco dijo pepa quitado moviendo la botella de cerveza de un lado a otro cómo quieres que eso ocurra estamos hablando del jodido gobierno y de una isla por el amor de dios es imposible que eso ocurra claro por supuesto dijo gerald tratando de calmar a pep sin embargo aquí estamos encerrados en tu despacho sin saber qué pasa de verdad allá afuera el no parece estar muy interesado en resolver la situación o si para no ser una conspiración huele y sabe a una conspiración tranquilo eres un alarmista y un paranoico respondió pep seguro que el gobierno no quiere asustar a la gente y está estudiando el tema para conseguir acabar con la plaga de la forma más eficaz así que una semana después los militares siguen sin intervenir señaló gerald pero el gobierno está trabajando en ello fue lo que ya sucedió en el pasado dijo pep no puedes entrar un tromba en una ciudad infectada los ciudadanos pueden disparar sin preguntar los militares pueden confundir objetivos es natural que se tomen su tiempo gerald negó con la cabeza incrédulo y mientras la gente se muere de hambre y los enfermos y los heridos cuando será el momento adecuado para actuar no sé para qué se establecieron tantos protocolos de actuación ni por qué hemos estado supuestamente estudiando el fenómeno Z durante tres décadas entonces pep permaneció en silencio mientras volvía la mirada al mar seguimos teniendo electricidad y agua dijo pep pensativo y si la gente ha seguido el plan previsto estará salvo y tendrá refugios medicinas y provisiones para un mes o tal vez más gerald se puso de pie entonces solo nos queda esperar a que el gobierno decida reaccionar o intervenir afirmó gerald algo impaciente y te recuerdo que la última vez tardaron tres malditos años con esa frase salió del despacho de pep no podía creer que fuera tan ingenuo y no quería ver lo obvio que el gobierno estaba detrás de todo de alguna manera tal vez no al principio pero era obvio que ahora que seguían sin intervenir y trataban de enterrar la noticia estaban implicados de otra manera no se entendía el silencio de los medios tampoco entendía realmente cuál era el objetivo de aquel experimento que pretendían conseguir volviendo activar la plaga aunque fuera una isla los zombies habían demostrado ser tenaces y esas nimiedades del el estado no los preocupaban seguro que encontraban alguna manera de hacer que la plaga saliera de la isla siempre lo conseguían trató de no pensar en ello al fin y al cabo si los vampiros salían de la isla el mundo entero tendría que ponerse en marcha gerald se paró en seco en el pasillo vampiros obviamente quería decir zombies desde luego ya solo faltaría que los chupasangres decidieran darse a conocer siguió caminando necesitaba relajarse una semana encerrado en el mismo pequeño espacio lo había puesto nervioso sus sobrinos le habían aliviado la mayor parte del tiempo con sus historias fantásticas y sus planes de futuro iban a ser cazadores de zombies por supuesto pero cada vez que se tenía que cruzar con sarah y george había entrado en modo autista al acabar su misión se había replegado y apenas hablaba como no hubiera más allá de gruñidos y así durante siete días pero ya era libre ahora podía caminar por los pasillos del hotel sin salir fuera por supuesto su jaula era mucho más grande que la de los muchos otros que ahora estaban en la isla sin embargo seguía siendo una jaula llegó a su habitación y comprobó que todos los equipos informáticos estaban en marcha y bien tendría que revisar varias cosas como el estado de los satélites que una de sus empresas había lanzado y si todos los componentes adicionales que había incorporado funcionaban también debía reparar siete días de comunicación mundiales e inventarse filtros ingeniosos pero no para tener información importante no tenía mucho más que hacer y no se iba a mover de donde estaba seguramente en mucho tiempo aunque pep confiara en que todo se acabaría resolviendo de forma rápida y eficiente los días desesperando la intervención del glorioso gobierno español se convirtieron en semanas pep con el que gerald se encontraba regularmente se mantenía firme en su idea de que todo iba a salir bien era cuestión de tiempo y de paciencia una operación así requería de mucha planificación gerald había optado por no insistir en el tema por supuesto que por su seguridad y la de sus sobrinos le encantaría estar equivocado pero las pruebas decían otra cosa el gobierno no estaba moviendo un dedo y las órdenes que gerald había encontrado eran de no intervenir de patrullar la ciudad y procurar que los ciudadanos no trataran de recuperarla o huir de la isla al parecer la idea principal era que no abandonaran la ciudad directamente pero los altos mandos les habían señalado que eso era imposible así que las órdenes finales consistían en impedir un éxodo masivo a los pueblos de la isla la ciudad se había convertido en una ratonera o más bien en un laboratorio gerald no estaba tranquilo sabía que tarde temprano los zombies entrarían en el hotel y todavía no tenía un plan claro de huida por aire imposible mientras las casas españolas y norteamericanos estuvieran patrullando y por encima del agua la cosa estaba igual de mal siempre quedaba la opción del submarino claro que había traído a Mara y que tenía órdenes de esperarla estaría por la zona pero cómo podría llegar a él la idea que le rondaba por la cabeza era coger una lancha rápida pordear la costa buscar un lugar escondido y sin vigilancia y tratar de encontrarse con el submarino también estaba el tema de Mara y de Javier había conseguido enterarse de que Javier estaba a salvo cuando la placa comenzó y se encontraba en el monasterio de Luke un lugar recóndito de la isla y cantaño había servido de refugio cuando la primera plaga había empezado pero Mara el tiempo pasaba y no sabía nada de ella no sabía si seguía viva o muerta o si se había convertido en una persona o mejor dicho en una no persona la falta de noticias era mala señal solo podía significar que su plan para acabar con Doc había fracasado y que había muerto en el intento más bien lo segundo esperaba dado que había interceptado varios comunicados del buen doctor desde el porta aviones y si Mara había caído en manos del científico loco estando viva no quería ni pensar qué es lo que le haría decidió que lo mejor era irse un rato a la piscina hacer unos largos y tratar de relajarse por el camino se encontró con varios huéspedes que no parecían ser conscientes de la situación bromeaban sobre lo que iban a presumir con sus amigos y conocidos cuando salieran de según sabía el protocolo diario incluía pasar lista a los huéspedes y al personal del hotel si faltaba alguien se trataba de localizar inmediatamente el plano original daba un plazo de 24 horas pero debido a los informes de Gerald y de Jordy había sido modificado si los zombies podían tener un periodo de incubación menor debían descubrirlos enseguida recorrió la pasarela que lo llevaba del hotel a la piscina era curioso la piscina del hotel no solo se encontraba fuera del hotel sino que estaba elevada un par de metros sobre el suelo dado que por sus laterales se encontraba la calzada del paseo marítimo por la que circulaban los autos según le había comentado el director del hotel originalmente esa piscina era simplemente un rectángulo de boyas en el mar al que se accedían los clientes desde la residencia que había habido en el terreno con anterioridad cuando pep compró el edificio de apartamentos y lo convirtió en el hotel decidió hacer la piscina en el mismo lugar lo cierto era que había costado algo de dinero convencer a las autoridades competentes pero con la excusa del interés histórico y las donaciones realizadas a los individuos adecuados todo se había resuelto por supuesto la piscina no estaba al aire libre tanto la pasarela como el recinto se hallaba rodeado de un cristal de seguridad a prueba de zombies o de eso presumía el fabricante lo que hacía que la piscina fuera climatizada y los clientes pudieran disfrutar de ella a cualquier hora del día o de la noche Gerald había tenido ocasión de probar a nadar bajo la luz de la luna tumbado boca arriba pero había demasiada contaminación lumínica en la ciudad para poder disfrutar de las estrellas a Gerald le resultaba curioso pasar por encima de los zombies sin tener que preocuparse por ellos todavía tenía que encontrarse con el primer muerto viviente que alzara la cabeza o que moviera simplemente el cuello aunque los últimos con los que se había cruzado le habían producido escalofríos se quitó el albornoz y lo colocó sobre una de las hamacas a esas horas el recinto de la piscina estaba vacío era mejor así aparte de la piscina que tenía 25 metros de largo por diez de ancho había otra para los más y un solarium con sofás más cómodos que las hamacas mientras seguía pensando tranquilamente en cómo sacar a sus sobrinos de la isla apareció una mujer espectacular jerold supuso que debía de tener entre 30 y 40 años la verdad era que nunca había sido demasiado bueno adivinando edades la observó mientras se acercaba a otra tumbona y se quitaba el albornoz llevaba puesto un bañador de color oscuro lo que hizo que jerold suspirara con mala suerte a pesar de todo se podía entrever un cuerpo bastante atractivo detrás de aquella pieza de ropa decidió que más le valía dejar de mirarla y volvió su atención a la bahía que se veía desde su posición el mar estaba en calma lo que más le llamaba la atención era la falta de tráfico antes de que la plaga era imposible que pasara un minuto sin que de vida di un pequeño salto cuando vio que la mujer se había acercado a él y se había sentado en una tumbona a su lado tenemos que hablar señor good dijo la mujer con tono serio me llamo sierra gerald suspiró en serio nada de tratar de seducirme o de que le ponga crema para proteger del sol dijo apenado mientras veía la cara de asco de su interlocutora al escuchar esas palabras e imaginarse las manos del informático en su cuerpo bueno tampoco hace falta que ponga esa cara mujer creí que estaría dispuesta a sacrificarse por la causa además soy muy buen amante aunque es la opinión de las mujeres a las que pago así que tal vez me estén mintiendo creo que me confunde dijo Sierra no nos conocemos si nos conocemos le corrigió Gerald usted me conoce a mí de los informes que habrá leído y yo sé que usted pertenece a la organización tiene nombre por cierto eso que organización culpable de la plaga zombie del control de la humanidad es largo y no se me ocurre ningún buen acrónimo aunque llevo un buen tiempo pensando en Bad Wolf o Lobo Feroz quiero decir es como y una chica los deja con el culo al aire dime llevas placas como la de los policías o tal vez como la CIA o el FBI cierra trató de no mostrar sorpresa pero no lo consiguió como sabe no quiero decir se confunde dijo tratando de ordenar sus pensamientos no sé a qué organización se refiere por su inocencia supongo que la de ese será minúscula verdad preguntó Gerald enigmático aunque la verdad esperaba ser lo suficientemente importante como para hablar con una letra mayúscula ya fuera Víctor o Victoria creo que está confundido insistió Sierra pero si me deja seguir hablando me permitirá que la interrumpa querida pero no hay nadie más en esta piscina dijo Gerald abriendo sus brazos y señalando a su alrededor y si teme que esté grabando esta conversación puedo desnudarme y tener nuestra charla en la piscina el rostro de Sierra volvió a mostrar la repugnancia anterior creo que voy a empezar a ofenderme si sigue poniendo esa cara señaló Gerald al menos trate de no mostrar tan claramente su aversión hacia mí puede tomarme de ejemplo sin duda tiene un cuerpo espectacular pero hablar con usted me produce unas arcadas increíbles y no lo muestro abiertamente o si la mujer se puso de pie volviendo a desplegar su esplendoroso cuerpo tal vez me he equivocado seguramente esto ha sido un error dijo Sierra que parecía dispuesta a dar la espalda a Gerald pero creía que estaría interesado en saber el paradero de su amiga Mara Gerald se incorporó rápidamente a la maca qué quiere decir preguntó apresuradamente la mujer sonrió bien eso está mejor afirmó Sierra mientras se volvía a sentar resulta que uno de mis asociados se ha extralimitado en sus funciones creo que lo conoce el doctor rodríguez me gustaría que usted se encargara de cómo ponerlo en palabras que usted pueda entender de borrarlo de la base de la tierra como si fuera uno de esos virus informáticos y qué tiene que ver eso conmigo o con Mara preguntó Gerald a pesar de sospechar la respuesta usted tiene una historia personal con mi asociado así que en el fondo le estoy haciendo un favor dijo sonriendo Sierra y sobre su amiga lamento tener que comunicarle que está en manos de nuestro amigo en común el gesto de Gerald se oscureció la falta o peor aún prisionera en manos de aquel carnicero no querían imaginarse por lo que debía de estar pasando ahora y por qué no lo matan ustedes mismos preguntó Gerald sin ocultar su enfado es su perro rabioso sacrifiquen ustedes o no quieren mancharse las manos si las tienen chorreando de sangre por favor Sierra pareció pensarse la respuesta durante un tiempo no confío en que la orden se lleve a cabo si la doy dijo finalmente Sierra algo molesta pero creía que usted estaría encantado de escuchar que tiene vía libre para llevar a cabo su venganza Gerald rió de forma estruendosa ante la mirada molesta de su interlocutora no sabe ni en quién confiar o sí dijo Gerald supongo que eso es lo malo de las organizaciones como la tía y su rescate es una misión suicida todavía no sabe ni dónde está señaló Sierra cómo puede tomar esta decisión sin conocer todos los datos querida señora se equivoca tengo toda la información que necesito respondió Gerald se sorprendería de cuánta información manejo sé que mi amiga y el doctor siguen en el porta aviones sé que el origen de este nuevo brote fue la cárcel de la ciudad sé que no quieren que el mundo se entere y están minimizando la importancia de la plaga y sé que el experimento se les ha ido de las manos o ya habrían acabado con él a estas alturas la cara de Sierra en un poema y Gerald disfrutaba viéndola dígame ¿sabían lo de los nuevos zombies? preguntó Gerald continuando su ataque verbal sí esos que avanzan más diestros sospecho que no y que ese es uno de los asuntos o de los motivos para no haber acabado con esto no saben a lo que se enfrentan y quieren que un buen doctor se los explique pero no consiguen que diga nada y los mandos militares se niegan a mandar a sus soldados a luchar contra los no muertos porque no tengan todos los detalles de sierra que continuaba sin decir nada y ahora quieren que yo les barra la casa pues no no lo haré afirmó Gerald habitualmente no me gusta repetirme pero con ustedes estoy haciendo una excepción y además me estoy recodiendo que se siente al ser responsable de una operación catastrófica acabarán con su vida seguramente así que si me permite la sugerencia yo la puedo ayudar a una nueva identidad un nuevo rostro dinero pero nunca podrá salir de esta isla dijo amenazadoramente sierra tenga por seguro que si nadie detiene al doctor esta era su propia limpieza como en el característico caso que ya usted sabe para que nadie más aproveche de su trabajo y como lo ocultarán al mundo preguntó desaviente Gerald no estamos hablando de una ciudad poco importante al principio de la plaga esta sigue siendo una isla turística y los ojos del mundo están centrados aquí gracias a su experimento y esta vez quedarán testigos no no podrán taparlo piense arriesgar la vida de sus sobrinos preguntó sierra en tono amenazador fue todo muy rápido para que sierra pudiera reaccionar en ese momento estaba de pie enfrente de Gerald y al siguiente estaba flotando en el aire con informático en su cuello jamás nunca vuelvas a amenazar a mis sobrinos dejó Gerald acercando su rostro a la oreja de sierra creía que había quedado claro la última vez que surgió el tema pero parece que encontrarse con sus esbirros desmembrados y vivos no ha sido suficiente tal vez empiezo a arrancar de sus miembros más importantes consiga algo está cometiendo un error respondió sierra notando como el aire comenzaba a faltarle si me pasa algo no habrá sitio sobre la tierra en el que puede esconderse muchos llaman amenazado antes y todavía sigo vivo señaló Gerald mientras apretaba más el cuello de su víctima es el problema de la gente que ve a un gordo y piensa que es un inútil pero pasó tres horas diarias en el gimnasio ¿cómo cree que he sobrevivido todo este tiempo si no me suelta morirá aquí y ahora lo amenazó Sierra mientras trataba de respirar ¿cree que estoy sola? Gerald observó por el rabillo de rojo como dos hombres de negro aparecían corriendo por la pasarela que comunicaba al hotel con la piscina ¿y cree que yo estoy solo? preguntó Gerald mientras seguía sin soltarse su presa o desarmado mientras trataba de seguir respirando con dificultad Sierra veía los ojos de Gerald fijos en los suyos tenía una mirada fría y misericorde como si estuviera observando a un insecto notó como la presa de Gerald comenzaba a aflojarse y la soltaba cayó de rodillas y comenzó a respirar de forma rápida mientras trataba de ordenar sus ideas notó como Gerald sacachaba a su lado podría haberla matado antes de que sus matones llegaran le advirtió pero necesito que lleve este mensaje a sus superiores o a sus compañeros o a lo que considere que son mis sobrinos son terreno prohibido entiendes si quieren matar a sus padres por diversión o como advertencia pueden hacerlo no me caen demasiado bien pero mis sobrinos son inocentes y no me juzgan así que aléjese de ellos los guardaespaldas de sierra llegaron en ese momento y esta les indicó levantando el brazo que esperaran mejor así dijo Gerald sonriendo no es la única que tiene amigos aquí dentro y los míos están armados muy bien armados señalaron la pasarela en la que Carlos el jefe de seguridad del hotel que iba acompañado de Jordi y otros miembros de seguridad avanzaban hacia ellos llegaran Carlos miró a los guardaespaldas con cierta resignación algún problema preguntó finalmente no todo bien dijo Gerald sonriendo y mirando a sierra no es así querida amiga sierra sintió con la cabeza mientras se masajeaba el dolor y de cuello todos somos amigos aquí adentro siguió hablando Gerald solo tratamos de pasar el tiempo hasta que vengan a salvarnos Carlos no ocultó su incredulidad pero decidió que no valía la pena indagar más en el asunto pep quiere hablar con usted dijo mirando a Gerald se ha acabado de pasarlo bien Gerald asintió y tomó su toalla se puso en conclillas al pasar al lado de sierra ya le informaré de que quiero a cambio de librar desde su problema dijo en un susurro y de lo que necesito los ojos de la mujer siguieron al informático mientras ésta abandonaba la piscina bromeando con el jefe de seguridad carlos miró una última vez al grupo que dejaban atrás tengo que preocuparme preguntó centrando su atención en Gerald que iba sonriendo no le aseguró el informático mientras movía las manos un examante deseoso devolver bajo mis sábanas los armarios que le acompañaban preguntó carlos más examantes hermanos la aclaró Gerald no les gustó que rompiéramos son sobreprotectores en extremo muy buenos chavales cuando no tienen a su hermana cerca a la verdad así que un examante y sus hermanos que casualmente se hospedan en el mismo hotel señaló carlos sin creerse una palabra de lo que le estaban contando casualidades de la vida le aseguró Gerald que nunca has tenido problemas con tus ex la verdad es que no dijo carlos pensativo entonces no tengo que someter a vigilancia a esa gente ni preocuparme por su salud o si no todo está arreglado hemos llegado a una especie de acuerdo le respondió Gerald aprovecharemos que estamos aquí encerrados indefinidamente para hablar de nuestra ruptura y le haré ver que no fue culpa de nadie carlos continuó caminando en silencio mientras atravesaron unos pasillos al hotel no sabrás por qué he sido convocado o si preguntó Gerald con cierta curiosidad el director del hotel me ha dicho que lo buscara y lo escoltara hasta su despacho parece que estaba habiendo problemas con otros hoteles y cree como experto en la materia zombie que podría arrojar algo de luz a esos sucesos experto en la materia zombie repitió pensativo Gerald creo que eso quedaría bien en mi currículo Gerald entró acompañado de Carlos en el despacho de Pep que le saludó con la mano mientras parecía hablar por teléfono dame un momento le dijo a interlocutor te pongo en manos libres colgó el teléfono en su base mientras activaba el altavoz sí estoy con mi jefe de seguridad Carlos y con un veterano experto en el tema zombie Gerald dijo a modo de introducción estoy hablando con el director de palace Thomas están teniendo problemas con los no muertos Gerald se sirvió una copa y se sentó en el sillón zombies por favor o no muertos o cuerpos sin vida ambulantes le sugirió Gerald no hacemos políticamente correctos quieres han seguido los protocolos el problema se está dando en todos los hoteles le informó pep los zombies estaban apareciendo como por arte de magia la magia no existe le corrigió Gerald pero no se lo digas a mis sobrinos seguro que han cometido algún error en algún momento hemos seguido los protocolos al pie de la letra dijo Thomas al otro lado del teléfono molesto porque dudaran de su profesionalidad la mayoría de los clientes regresaron enseguida en cuanto se dio la alerta y los más retrasados fueron puestos en cuarentena seguro que no se respetó la cuarentena o si insiste Gerald suele pasar somos humanos y los cadáveres ambulantes aprovechan de ello los clientes estuvieron una semana en cuarentena insistió Thomas alguno estaba infectado y se detectó hicimos pruebas a todo el mundo y dieron negativo no había zombie dentro del hotel bueno pero dice que tienen problemas de plaga así que la navaja de Oakland la respuesta más sencilla suele ser la correcta insistió su vez Gerald y exactamente cuál es su problema todo esto todo el mundo estaba sano y de repente un día aparecieron varios clientes zombificados contó Thomas el personal de seguridad hizo lo que pudo para atajar la plaga pero bastante gente fue infectada así que sellamos un par de plantas con los zombies para recuperarlas con más tranquilidad a lo mejor se les pasó algo en sus exámenes señaló Gerald obcecado en el fallo humano o alguien que le interrumpió Thomas hablé con alguno de ellos incluso revisamos las cintas de seguridad estaban bien no tenían heridas no estaban muertos y no tuvieron ataques al corazón y murieron de forma súbita Gerald frunció el seño y dejó la copa en el reposabrazos mientras se ponía en pie y se acercaba al teléfono le ha comentado pep mi encuentro con los nuevos zombies preguntó preocupado a si nos intercambiamos información constantemente respondió Thomas por eso hemos tenido que sellar varias plantas se reproducen como conejos algunos lo hacen poco después de morir desangrados pareciera incluso como si un silencio se hizo al otro lado de la línea como si alguno hubiera desarrollado un nivel mínimo de raciocinio completó la frase Gerald sí pero eso es imposible todos los estudios indican que los zombies no tienen ni el más mínimo indicio de inteligencia son más estúpidos que una piedra actúan como patos sin cabeza son avatares aleatorios robots sin alma dijo Thomas preocupado y sin embargo alguno Gerald cerró los ojos pareciendo ordenar sus ideas Carlos acercó al micrófono del teléfono soy Carlos el jefe de seguridad que opina su encargado de seguridad de todo esto pues está ocupado en estos momentos le informó Thomas hemos tenido otro brote hace unas horas y estamos tratando de salvar al mayor número de personas está desbordado tal vez deberías pensar en evacuar el hotel interrumpió Gerald de alguna manera la gente se está convirtiendo en zombie y qué sugieres que lo saque a la calle sea lo que sea el problema está en tu hotel y mientras siga ahí parece que no hay algo en sus instalaciones que mata a la gente dijo Gerald seguro que cuando trató de abaratar gastos cometió el error de no sé ahorrar en algo y ahora está costando vidas me temo que no es correcto intervino pep hay otros hoteles que están teniendo el mismo problema brotes repentinos personas que un día están bien y al siguiente son cadáveres ambulantes como ya he dicho la respuesta está clara dijo Gerald el problema está en los hoteles nosotros no estamos teniéndolo si carlos negó con la cabeza para que conste el jefe de seguridad ha negado con la cabeza dijo Gerald al micrófono del teléfono comience por averiguar qué está pasando si quiere pásenos la información de su hotel infraestructura construcción diseño pero que sean los planos y la información real no la quedan a los inspectores toda esa información ya la tenemos la aclaró pep como ya te he explicado los hoteleros nos tomamos muy en serio el tema zombie y estamos intercambiando información constantemente por favor este cuento es muy bonito pero estoy seguro de que todos no son tan sinceros o si dijo Gerald incrédulo una cosa es lo que se dice la trasladaré a mis ordenadores y haré un estudio para comprobar cuál puede ser el problema eres un imbécil lo sabes verdad dijo Thomas al otro lado del teléfono no sé con quién se cree que está hablando este negocio es algo muy serio por favor dijo Gerald es usted un empresario cuya misión es obtener la mayor cantidad de dinero con el menor gasto tiene que responder a unos jefes y ya tranquilos está bien le interrumpió pep no te he llamado para que insultes a mis colegas tus colegas como tú los llamas están matando a sus clientes señaló Gerald claramente molesto no tiene ni idea de lo que está pasando en su hotel los zombies no aparecen por generación espontánea tal vez pueda hacer la comida señaló pep a lo mejor está contaminada ¿cómo va a estar contaminada preguntó Gerald nos han dado casos de zombificación por ingestión de comida salvo que fuera por carne humana por algún motivo los animales y las plantas son inmunes al virus zombie y no lo transportan o está sugiriendo que les han dado comida humana haciéndola pasar por pollo por supuesto que no estoy sugiriendo eso dijo pep bastante molesto solo digo que siempre hay una primera vez mira no soy científico respondió Gerald pero seguramente uno te diría que no es suficiente con que alguien se le caiga la caspa en la comida para que contamine un envío sabes y seguramente una mano o un dedo hecho papilla y repartido en cientos de toneladas no permitirían una infección además sería mucha casualidad que a las partidas hubieran ido a parar a todos los hoteles de esta isla menos a este vamos que creo en las conspiraciones pero esto es ridículo hasta para mí así que simplemente nos quedamos a mirar cómo se convierten en zombies sugirió pepe hasta tener más datos yo diría que sí respondió Gerald tranquilamente y ahora los dejaré lucubrando sobre sus teorías para ponerse manos a la obra y tratar de descubrir qué está pasando pues ya se puede dar prisa dijo mi jefe de seguridad me acaba de decir que hemos perdido otras dos plantas y medio centenar de personas Gerald no comentó nada saludó con la cabeza y salió pensativo del despacho era curioso que todos los hoteles estuvieran infectados menos el suyo o tal vez no había un miembro de la organización en el hotel quizá lo que fuera que estaba afectando a los demás habían decidido que además estando Doc por medio era complicado que un miembro de la organización le impidiera llevar a cabo su experimento y al menos supiera cuál era bueno podría tener acceso a casi todos los ordenadores del mundo a una cantidad enorme de información pero el maldito científico no solía usar los ordenadores y cuando lo hacía era con los ordenadores de otras personas y para cosas triviales él era una persona de papel mundo su cabeza que por cierto estaría de maravilla en su sala de casa en el castillo aunque aún no había podido cobrarse esa pieza caminaba pensativo por los pasillos del hotel el rescate de Mara era prioritario si seguía viva cosa que esperaba que no fuera así estaría en manos de Doc y de sus experimentos salvaría una bala para la pobre Mara si se daba ese escenario era lo mínimo que podía hacer por ella tal vez se pudieran solucionar dos problemas con ese rescate si capturaban a Doc lo podrían interrogar pero capturarlo era casi una utopía estaba a bordo de un avío con bandera norteamericana rodeando de militares y marines que lo protegían debía ser sutil encontrar el modo de disparo limpio infiltrarse y capturarlo eso alertaría a Doc y le permitiría escapar usando alguno de sus planes de fuga desde la cristalería vio que sus sobrinos jugaban en la piscina estaban acompañados por Sara que no perdía detalle de lo que hacía no de si alguien sospechoso se acercaba a ellos también vio que en una esquina estaba Jordi acompañado de otro miembro de seguridad del hotel un vigilante al parecer lo de la ex amante no había sido un engaño fructífero bueno eso significaba que o bien hacían su trabajo o no se fiaban de nadie ni siquiera del socio mayoritario del recinto en el que trabajaban tal vez debería volver a la piscina relajarse un rato viendo a sus sobrinos jugar y dejar que las ideas navegaran por su cabeza libremente sabía que era imperativo encontrar una solución pero también que cuanto más pensara en ello menos soluciones se encontraría unos días después todo seguía igual a Jorah no se le ocurría de ninguna manera segura de penetrar en el porta aviones y rescatar a Mara los contactos de la organización seguramente lo podrían introducir en el navío pero detener a Doc y rescatar a Mara eran cosas más daba carta blanca y lo protegía de cualquier intento de rapto o asesinato y eso era algo que le entregaba el gobierno norteamericano hacía tratos de todo tipo con gente de distinta ralea si lo sabría él pero que protegieran a Doc de la organización era algo que lo superaba cuánto podía tener en poder un solo hombre como él decidí estudiar de nuevo lo que sabía de Doc que no era mucho siempre estaba usando apodos nombres supuestos y cambiando de aspecto cuando lo necesitaba no sabía cuándo había nacido ni dónde ni se había estudiado su afiliación política era un misterio cada que quería haber encontrado su origen resultaba que era un punto muerto más resultaba que la primera vez que lo vio parecía un hombre mayor con canas pero años después tenía el aspecto de una persona de no más de 40 años parecía haber estado por todo el globo norte américa inglaterra la unión soviética japón poco antes del brote y cada vez parecía más que era una especie de anticristo allá donde fuera los zombies podían alzarse y aparecer todavía recordaba áfrica había un curioso incidente que lo situaba cerca de chernobyl poco antes de su explosión pero eso era imposible ya que en esa época estaba con su grupo de supervivientes en el castillo o eso creía recordar habría sido sencillo para él escabullirse en alguna misión de exploración y trasladarse pero para qué nunca había conseguido saber qué buscaba ese hombre no era el reconocimiento científico eso era seguro sobre todo por sus cambios de identidad que impedían que eso ocurriera a lo mejor resultaba que era un puñetero extraterrestre haciendo experimentos en el planeta como sugerían algunos los sobrinos de gerald entraron en su habitación sin llamar como hacían con demasiada frecuencia miraron las pantallas en las que se estaba trabajando su tío y señalaron una de las fotos de doc ese es el hombre de saco dijo uno de ellos ya lo capturaste tío preguntó el otro estoy trabajando en ello respondió gerald escondiendo diversas ventanas que tenía en los monitores ¿en qué estás trabajando ahora? preguntó uno de los sobrinos mientras se sentaba en una silla cerca de su tío pues estoy tratando de averiguar cómo salvar a la tía amara respondió gerald pensativo ha vuelto a meterse en problemas tía amara dijo uno de los sobrinos negando con la cabeza siempre tenemos que rescatarla ¿de dónde hay que sacarla esta vez? de un porta aviones respondió gerald sonriendo sus sobrinos tendían a tomarse esas cosas como un simple juego para ellos la vida y la muerte no eran asuntos serios está rodeado de soldados pobres soldados dijo el otro sobrino no saben dónde se han metido un porta aviones como el que hay en la bahía preguntó uno de sus sobrinos señalando a través de la ventana respondió gerald fijando su atención en él había pensado en hacerme pasar por un soldado y rescatarla tío gerald estás demasiado gordo para hacerte pasar por un soldado señaló uno de los sobrinos y también eres demasiado vaquito indicó el otro no has visto las series de la televisión todos los soldados americanos son altos fuertes y guapos no se parecen en nada a ti gerald suspiró bueno gracias por los ánimos niños nos dijiste que no te mintiéramos nunca señaló uno de los sobrinos y planear un rescate es algo muy serio dijo el otro levantando un dedo a modo de aviso gerald volvió a suspirar la sinceridad de sus sobrinos era demasiado aplastante a veces incluso para él tal vez deberías de pedir ayuda a la tía sara sugiría uno de los niños sigue enfadada contigo apuntó el otro aunque si se lo pedimos nosotros y le decimos que es para ayudar a la tía mara tal vez se le quita o tal vez usando gas dijo usente gerald para dormirlos a todos o poniéndoles algo en el agua y cómo vas a llegar al porta aviones preguntó uno de ellos seguro que no será buceando esas aguas deben de estar llenas de tiburones o de zombies añadió el niño en tono tenebroso soldados buceadores zombies que vigilan el mar y que no necesitan respirar un zombie tendría que ponerte niñera dijo pensativo cherold seguro que no me costaría dinero y los mantendría raya si tuvieras que hacerte pasar por un policía local no tendrías ningún problema siguió hablando uno de los sobrinos es verdad algunos están más gordos que tú y todo dijo el otro haciendo gestos con las manos jerold suspiró una vez más y devolvió su atención a las pantallas el problema no sólo era subir el porta aviones sino localizar a mara a lo que quedara de ella esa era la verdadera pregunta cuando nunca se sabía era una misión suicida no se podía cumplir con éxito lo más sencillo sería hundir la nave pero estaba el pequeño problema de la carga nuclear que transportaba un mal disparo y toda la isla se iría a hacer puñetas o peor aún se llenaría de zombies radiactivos si es que eso era posible y sus sobrinos además habían dejado claro que él no podía pasar por militar norteamericano esos niños eran unos genios menos mal que habían heredado a los sus genes y no los de sus familiares todavía podrían sobrevivir por sí solos y qué tal un militar español preguntó Gerald centrándose atención en los niños que estaban imitando la manera de andar de los zombies podría su tío pasar por un militar español los sobrinos miraron y sintieron pero tendrías que ser un general o algo de eso dijo uno de los sobrinos alguien con mucho poder que pueda cortar cabezas añadió el otro desde detrás de una mesa claro visitando a sus colegas americanos no es así decía Gerald mientras jugueteaba con el teclado buscando el modo de invitarse y pudiendo explorar el porta aviones de una manera amistosa dado que seríamos aliados y señaló uno de los niños sonriendo o para que vigilen que no te pierdas por el camino o que toquen el botón equivocado y nos vueles a todos por el aire Gerald suspiró una vez más sus sobrinos tenían su gracia pero a veces forzaban el chiste más de lo aconsejado mientras los niños continuaban bromeando sobre los defectos de un alto mando español él sería muy complicado falsificar una identidad y planear una visita a sus aliados necesitaría por supuesto la ayuda de sierra aunque seguro que eso no sería un problema tendría a los militares españoles controlados así que conseguir uniformes y un helicóptero no iba a ser un problema claro que todo eso podría ser una trampa para capturarlo con las prisas no había pensado en ello pero qué motivos tendrían para arrastrarlo a un portaaviones americano con un grupo armado de escoltas sería peligroso además seguro que imaginaba que tendrían planes de contingencia por si las moscas estaba siendo demasiado paranoico tal vez pero en aquellos tiempos mejor serlo que acabar con un aval en el cerebro o algo peor comenzó a preparar el plan en silencio no bastaba con organizar la visita debía pensar en qué sería una trampa necesitaba códigos de acceso planes generales del portaaviones acceso rápido a los ordenadores de a bordo a través de un dispositivo móvil sonrió el rescate ya estaba en marcha necesitaría reunir un grupo de las escoltas eso podría ser complicado tenía los contactos en la isla pero sería posible conseguir lo que necesitaba en ese estado de emergencia claro que siempre podría tratar de conseguir la ayuda del ejército español y que ellos le proporcionaran la mano de obra armada se recostó en su sillón engañar a los soldados españoles tampoco iba a ser problema no sería la primera vez que apareciera un superior de otra parte que necesitaran niñeras tendría que forjar órdenes por todas partes o confiar en sierra para las tropas españolas cuanto más lo pensaba menos le gustaba la idea no es que no confiera en la gente es que no se afiaba de la organización que había puesto un precio a su cabeza y que estaría encantada de poder matarlo si no fuera porque les había comunicado que si moría de manera sospechosa todo lo que sabía sería público seguro que no iba a ser el final de la organización pero si un quebradero de cabezas aunque quizá lo querían coger prisionero tal vez lo mejor sería hacerlo todo a espaldas de sierra forjar órdenes no sería un problema y no hablaría demasiado ya que entonces los soldados españoles se pondrían dar cuenta del engaño tal vez necesitara a Sara como ayuda de cámara si algo sería mal siempre sería mejor tener a alguien conocido cerca y aunque seguiría sin hablarle y lo ayudaba en su misión imposible